Música Hey, que pasa chavales, estamos aquí en una nueva apertura de cartas Pokémon Y esta vez con la edición Antiguos Orígenes, que ya la subí al canal anteriormente Esta vez vamos a grabar con varios sobres Tengo un comprador al cual se los he comprado Un momento, acabo de decir, tengo un comprador al cual se los he comprado What the fuck Un gible es un gible, un dual lock es un dual lock Tenéis que ver esta mierda Hola, lo cual como es un dual lock, no, es que Lo cual como es un, hola, lo cual como es un, hola, lo cual como es un Lo cual como es un dual lock, no, es que es un dual lock Bueno chicos, algunos no habrán entendido esta parte Pero bueno, la pongo porque en mi primer capítulo de mi dual lock Disjabo dice eso cuando yo le digo que le explica a vosotros que es un dual lock Y bueno, él explica eso Y también en un vídeo mío de cartas yo dije Es que un gible es un gible Y por eso pongo todo esto Bueno, podemos continuar con la apertura de cartas Esta parte ha sido solo cómica y porque me sale de la polla Así que bueno, comencemos Y bueno, que tendremos más apertura de cartas en el canal próximamente Porque estoy viendo que apertura de cartas llevo mucho tiempo sin hacer Desde el último vlog, creo que solo hice un sobre o dos Que vamos, que tampoco fue para tanto Pero vamos, tocó un juego, un juego X que fue la maldita polla Así que bueno, vamos a abrir el primer sobre a ver si nos toca algo bueno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, creo que estas son las especiales Creo que esas eran las especiales Vamos a ver Hostia, creo que lo he hecho al revés Bueno, venga, las especiales, vamos a empezar desde el principio Vale, wow, vaya maldita mierda Bueno, da igual Carta de reciclaje de energía Holográfica, pero bueno, no me gusta Bueno, las dejamos aquí Vale, un Registil Vale, en verdad, sé que hago mal lo de contar Cuando pongo aquí y cuento las cartas Sé que lo hago mal, pero es que no me acuerdo cómo se hacía Vale, eso, vale Un Registil, vale, mola bastante el dibujo Y Registil a mí es uno de los que más me gusta El grupo de los Regis, Regis Gigas Es uno de los legendarios que más me gustan a mí Vale, wow Una carta de entrenador Vínculo espiritual de Tiranitar No sé, ¿para qué cojones sirve? A la hora de jugar, pero mola un montonazo Vale, oh, qué chulo, qué chulo, qué chulo Un Sableye Este Sableye Sableye Se me ha balado ya Sableye Es la polla, o sea El dibujo me encanta Es flipante este Sableye Vale, un Metang Vale, ya tengo a este Metang Da igual, mola Metang Ahí cae Vale, esta carta WTF Esta carta es Básico ¿Qué cojones? Decidme en los comentarios para qué sirve esta carta Porque es negra A ver un momento Es como, es como negra Ah, vale, no Por el tipo siniestro No Por la tinta Ni idea Bueno, da igual Un Inca Y mola Mola Vale, unos Dish Tipo Cartoon Tampoco me gusta mucho Un Raltz Oh, qué bonito No sé si lo tenemos ya Creo que no Creo que no Me encanta Raltz Es súper bonito El dibujo Es que bien currado Está súper currado En mi Raltz Vale, un Golur Joder Esta es la que más me ha gustado de todas Un maldito Golur Qué guapo Joder Vale, un Quagsire Vale, creo que ya la tenemos No me acuerdo la verdad Pero bueno Da igual Aunque no la tengamos Creo que no la tenemos Bueno, no estoy seguro Mola bastante este Quagsire Vale, vamos a ordenar aquí las cartas Aquí Aquí Vale, siguiente sobre Las ordeno y se vuelven a desordenar Bueno, venga Siguiente sobre Vale, creo que ya me acuerdo Acuerdo No, ahora en serio Creo que ya me acuerdo Cómo se abrieron las cartas Vale, eran Uno, dos, tres Vale Y estas dos Las guardo aquí Y bueno Yo creo que así más o menos es Vale, a ver Es para que las últimas cartas Sean las cartas holográficas O las mejores cartas del sobre Vale, este Gol Vale Me encanta O sea, los dibujos Son flipantes No son como los que yo conocía Cuando de pequeño Cuando abría las cartas Son mil veces mejores Y este Gol O sea Madre mía Es súper chulo Me encanta este Gol Además ya tenemos a Golur Nos viene de puta madre La verdad Vale Vamos a quitar aquí esto Y vamos a poner aquí el Gol Vale Oh Un combi Vale, un combi Picadura Vale, tal No es una carta muy buena La verdad Creo que a la hora de la jugabilidad No es muy buena Pero vamos El dibujo a mí al menos me encanta Es súper kawai Es súper guay Vale, es más Súper kawai Madre mía Qué rima Vale, un Quagsai repetido Madre mía Es que no podía faltar la repetida Un Baltoy What the fuck Este Baltoy Creo que es especial Creo que es una carta No sé si es especial Sí, sí, es especial No me jodas O Da igual O sea, este Baltoy Es la puta polla Mola bastante Esa boca, Blasco Esa boca Vale, Spina Ya lo tenemos Lyson No lo tenemos Mola bastante este Lyson Qué cara de mala gente, tío Os voy a reventar todo Vale, paño Os voy a reventar Vale Oh, Best Bequeen Un combi Ahora un Best Bequeen Mola Qué chulo este Best Bequeen Vale Oh Vale, Larvesta Bueno, no me gusta mucho este Pokémon Pero vamos, el dibujo Y lo que viene siendo el cero Lo gráfica Mola bastante, la verdad Vale Y a ver aquí Vale, no Vale Esto como que Como que es un poco Una mierdita, ¿no? Vale Regice Vale, ya lo tenemos Ya tenemos a Regice Me acuerdo Vale, vamos a abrir la siguiente Vale, chicos Comencemos Un Porygon Vale, me encanta Porygon Que el dibujo No me gusta esta vez La verdad no me gusta mucho Este dibujo de Porygon A ver Oh, un Eevee Este es la polla O sea, Eevee Es uno de mis Pokémon favoritos Porque sabéis que me encanta Umbreon Y me encanta Vaporeon Y madre mía Este dibujo está súper kawaii Está súper kawaii Es bastante chulo A ver Oh, un Meowth Ya lo tenemos Nada, mola bastante Pero vamos que ya lo tenemos Un Relicant Que el dibujo es flipante Como podéis observar Relicant nunca ha sido De ser de los Pokémon Que en las cartas Se les vea bastante guay Pero vamos El dibujo se lo han currado Muy bien A ver Con Vicky ya lo tenemos Entradores guays Ah, shit Un Sligo Eh, Sligo Vale Es uno de mis Pokémon favoritos De sexta generación Creo que es incluso Es mi favorito Porque es que su última evolución Creo que era Godra Se llama Godra, ¿no? Sí, me encanta O sea, es como un dragón Slime Me encanta este Pokémon A ver Vale Vínculo espiritual Danfaros Vale, mola bastante el dibujo Pero vamos No sé para qué sirve Otro en Kai Vale Un Godra Eh, eh, X No, ni de coña Ojalá Holográfico Creo que ya lo tenemos No, no me acuerdo Si tenemos a este Godra Bueno, nos mola bastante Voy a ver después Si tenemos Y otro Pórigo En serio Vale, vamos a ver Si en estos dos sobres Lo definitivo Nos toca algo guay Venga Voy a dejar el de Rayquiza Para Para ¿Quién dice Rayquiza? Rayquaza, joder Ya sé que se pronuncia Rayquiza Pero toma por culo Vale Vamos a abrir este Vale, chicos Uno Dos Tres Cuatro Eh, cinco Seis Y esta es la última, ¿no? Ni idea, la verdad Bueno Mira, así salteada, ¿vale? Me ha gastado todo En el siguiente capítulo Los ordeno bien, vale Un Malamar Vale, después de dos Incais Un Malamar Vale, mola bastante este Malamar Es Madre mía Chopper, tu Pokémon favorito Es súper guay, ¿eh? Me encanta este Malamar Vale Oh, un Gumi Gumi Me encanta Gumi, joder Nos ha tocado antes Godra Y ahora un No, Godra no La pre-evolución de Godra Esta es la pre-evolución de De ese Pokémon Que no me acuerdo el nombre Gumi Qué chulo es Gumi Gumi Es súper chato Es súper kawaii, joder Whopper, vale Ya nos ha tocado Creo que dos Quagsire o uno No me acuerdo Sí, creo que dos No me acuerdo Da igual Tenemos a Whopper Mola bastante Está ahí en el balneario Ahí, en plan de barcos y putas Vale Un Magical, joder No, no me lo creo En serio O sea, tengo ya Habéis visto las anteriores aperturas No tengo ya como Tres Magikarp O dos, no me sé Sí, tres Magikarp Y ahora con este cuatro No me jode la vida, tío Magikarp Vale, Baileplum Me encanta Baileplum Es uno de los Pokémon favoritos de Echo Ah, sí, Echo ha dejado YouTube Ahora sí Su canal se llama Black HD Lo dejaré en la descripción Y bueno Mmm Baileplum Sí, creo que era uno de sus favoritos Al menos eso me dijo Sí, sí, me lo dijo Me lo dijo Vale, Velozón Oh, me encanta el dibujo, eh Está súper guapo Las estrellas, miradla, joder Es que es súper guay Mmm Bras Ecológico ¿Qué cojones? Bras Ecológico Que es un objeto O algo así, no sé Vale, Nivel Ball No sé para qué decir Y otro Inkai ¿Pero qué os pasa hoy con los Inkai? Vale Oh, ya la tenemos Creo que sí la tenemos Creo que sí la tenemos, eh Creo que sí la tenemos, eh Creo que No estoy seguro No, no, no No la tenemos Creo que la tenemos Pero sin ser X Tenemos al Yara 2 Pero sin ser X Creo Madre mía Madre mía Otro Madamar En serio No, no me jodas la vida No me jodas la vida Vale Otro Gumi Repetida Vale, venga La próxima será de Turbo Limit seguramente Aunque no estoy seguro O de Fuerzas Fantas Males No sé Lo que pille Vale El último sobre, eh Chavales El último sobre Vale Uno Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y cinco Estas dos Son las especiales Y esta la pongo delante Vale Vale, los unó Uno de mis legendarios Bueno, legendarios Pre-legendarios O legendarios semis Como lo queráis llamar No son legendarios 100% Lo sabéis Uno de mis legendarios favoritos Mola bastante Vale Otro Eevee Repetido Vale Un Persian repetido Vale Porque ya lo tenemos de antes Una bruja Holográfica Que no la quiero para absolutamente nada Vale Un Metagross Vale Madre mía Metagross Es un Metagross No me acuerdo Joder Cómo se llamaban los Metagross Que eran así como Da igual Es una carta especial Y es un Metagross Madre mía Qué chulo Madre mía Vale Un Kirlia Madre mía Tenemos a Rats Tenemos a Kirlia Por favor Que me toque un Gallade Madre mía Qué bonito El puto dibujo Me encanta El puto Gallade Las pre-evoluciones De Gallade Me encantan Bueno y la Cardevoir También Pueblo de Es un Lid Bueno No sirve para nada Un Flareon Que esta sí me encanta Me encanta Este puto Flareon O sea La primera evolución De Jedi Que me ha tocado Y me encanta Ese maldito Flareon A ver Otro Porygon Cuánto nos han tocado Tres Porygon No me jodas Larvesta Otro Larvesta Repetido Bueno Venga Vamos a poner aquí Todas las cartas especiales Que me han tocado Y bueno Volvemos